¡Ay, me pedí la madre, guapo! Perdón, gracias. Aquí hay un lugar donde informarse pues, ¿qué era este lugar antes de convertirse en este museo del agua? Pues de 100 a 4000 años aproximadamente. Por favor, mejor reutilízalo. ¡Ey! ¿Qué pasa muchachada? ¿Cómo estamos? El día de hoy hemos venido a visitar acá el Museo del Agua ubicado en la capital de los ecuatorianos. Esto es en el sur. Para venir hasta acá tienes que ingresar por la Parada San Roque. Tienes que quedarte en la Parada San Roque. Y miren, estamos ya. Desde acá también tenemos una hermosa vista que es así. Miren este espacio que hay acá, ¿no? Acá está la boletería. ¡Wow! Miren, amigos. Aquí tenemos el órganus, ¿sí? Esto toca llenarlo de agua como lo están haciendo acá para provocar sonidos. Vamos a ver. Vamos a hacer la pruebita aquí. Aquí estamos. Este llega ahí, a ver. Mira, pero solo cae agua y no sé. A ver, miren el sonido. Por acá tenemos ya lo que sería lo que vamos a visitar, amigos. Allá al fondo se puede ver también la Catedral de Quito. Una vista hermosa desde acá observamos. Vamos a la boletería, mis queridos amigos. Vamos a la boletería. ¿Te puede hacerle con Ruk? Y aquí está, amigos. Esta es la entrada que te dan acá al Museo del Agua. Como les dije, está a 3 dólares. Las personas adultas, como yo, adulto. Y nada, aquí estamos en el ingreso. La entrada es así, más o menos. Sí. Ya. Pero esto lo hay y esto lo hay. Ok, muchas gracias. Este es el ingreso, amigos. Hay algo incluso para botar en las botellas. Y aquí estamos. Buenas tardes. Este es el boleto. ¿Cómo está, amigos? Con este consérvelo, ¿por qué se lo van a pedir? Ah, se lo van a pedir. Se lo van a solicitar. Es muy importante no perder sus boletos, mis amigos. ¿Por dónde tenemos que dirigirnos para? Bueno, bienvenido. Me llamo Luis. Luis. Mucho gusto. Lo primero que podemos hacer es subir para ver un poco sobre la historia de la buena ciudad. Ah, ya. Desde la época antigua hasta la época antigua. ¿Ya? Luego baja por la escalera posterior hasta el fondo. Toma la derecha, viendo la flecha. Y abajo del piso va a encontrar la nueva exposición que se llama Zoom. Que habla sobre la parte más que dentro del agua. Es una exposición de la luz. ¿Ya? Luego va a llegar a burbujas. Y una vez que esté ahí, tiene por la heladera un sendero ecológico que se llama Pobamaxia y la casa ecológica mediadora. ¿Ya? El recomido lo va a hacer por su cuenta, pero va a encontrar en algunos puntos a mis compañeros mediadores. Ahí les puedo pedir información y todo eso. Muy amable. Muchas gracias, Luis. Amigos, bueno, este es el previo que te dan acá en la entrada. No perder el ticketcito. Vamos a acceder por esta escalera que está aquí. Y acá nos dan la bienvenida. Mirense nomás, ¿eh? Bienvenidos. Queremos que tu visita descubras y reflexiones sobre lo importante del agua para nuestra vida y la de los demás seres vivos en la tierra. ¿Estás listo para empezar? ¿De qué manera el agua nos beneficia? Pues, ¿de qué manera? Cuidándola, amigos. Miren qué chulo esto, ¿eh? ¿De qué manera nos beneficia el agua, ah? Miren, pues, sin el agua nosotros no seríamos nadie, ¿verdad? O sea, no viviríamos. No habría y ni existiría vida. Nuestros actos individuales y colectivos están provocados, provocando las fuentes de agua se contaminen. Así que miren esto, la basura, cómo contaminamos el agua, amigos. Por favor, un poco de conciencia con el agua. Estamos matándola. Así que este cuadro nos da, pues, una lección de que no debemos contaminar el agua porque, pues, es muy, muy importante para la vida, para nosotros mismos. Así que, amigos, así que desde ahora, amigo mío, si está en ti cuidar el agua, hazlo, hazlo. Miren cómo tenemos acá. Miren el sonido que provoca esto. Acá. Oh, qué bonitos sonidos. Vamos a sonar todos una vez. Ay, papá de la madre, guapo. Este está loco, ¿eh? ¿Sabes que la palabra yacú significa agua en el idioma quechua? ¿Sabes cómo decir agua en otros idiomas? Sí. Water, inglés. Ya lo dije. Acua. Entonces, hemos aprendido una palabra más, mis queridos amigos. Yacú significa agua en quechua. Yo decía en pesa. Pero bueno, bueno. Acá hay más tableros, amigos. Pero dice, cuenta la historia que en esta loma se encontraba sitio de descanso del señor natural el Inca Huayna Capa. Nuestro Ecuador tiene, pues, mucha historia. Inca Huayna Capa. Miren cómo era la estructura, ¿no? Aquí nos ponen este cuadrito, ¿sí? Y nada, seguimos. Barrio del Placer. Miren, en 1800 este barrio acogió pistas de baile, casas de cita, fondas y cantinas. Donde los quiteños y quiteñas cuidaban. Donde los quiteños y quiteñas acudían a divertirse. ¿Sí ven? En 1900, las familias adineradas. ¿Qué hacían las familias adineradas, amigos? Tenían aquí sus casas de descanso. Miren nada más. Eso, el poder económico. Acá tenemos la chorrera. Alrededor de 1950, los quiteños subían a las cascadas del Pichincha, vertiente de agua importante para la ciudad en la época... Ay, 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 qué chévere, ¿eh? Así sería esto. Y quedaría así. Bien, amigos. Ahorita vamos a entrar aquí a este lugar, ¿no? Que queda justo en la entrada. Miren que solo hemos venido de las escaleras. Hemos estado viendo los cuadros. Pero aquí ahí dice cómo llegaba el agua de las casas en la antigüedad. Entraba es así. Aquí hay un lugar donde informarse qué era esto para antes de convertirse en ese museo del agua. No sé si se ve. Pero aquí hay unas pantallas informativas. Tanto del lado de allá como de este lado. Aquí ahí en el centro vemos 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 eso, amigos. Son como tuberías de agua. Sí, como una especie de donde se bombea el agua. cien años antes de que usted naciera mis abuelos y tatarabuelos que en tu cara ya estaban llevando esa agüita que brota en las laderas de mi chicha para los que se da de casa en casa. Ya en la época colonial llevábamos agua a las casas de los que podían pagar. Llenábamos siempre nuestros conditos y condotes en las piletas de las plazas en las lagunas en las sequias y pantalas. Así abajo en San Francisco nos topábamos cada uno con sus fondos y así íbamos por las calles gritando agua ¡Lleva el agua! Eran de 12 a 16 galones de agua los que nos echábamos a las espaldas en cada ponte. Imagínese usted más de 200 vasos de agua por los que nos pagaban menos medio real que debería ser hoy menos de un cuarto de centavo de doble. Y muchachada estamos acá en en la parte de acá del vivero ¿no? Pues donde también hay muchas fuentes vamos a se puede ingresar por la parte de aquí también que está seca para ir hasta allá esto es una especie de fuentes miren por acá hay escasa agua solo nada más un poquito pero este es un tipo parquecito aquí hay una banquita por si pues te quieres sentar a tomarte una selfie o relajarte un poco conversar con tus amigos con la pelada con la novia y pues pues mientras escuchas la cascada de agua relajarte un poco seguimos conociendo un poco este parque tenemos acá una especie de de musgos de plantas y avisos que son importantes ¿no? agua quito agua de quito agua de calidad bebelá con seguridad así que bueno aplastamos este de acá si ven el puerquito que está ahí y te bota el chorrito así que wow increíble deliciosa vamos a aprovechar el puentecito para pasarnos por aquí abajo así perdón gracias es que no se da mucho tiempo y toca aprovecharlo aquí está senda deidad femenina de la mitología inuit en Alaska muchacha inuit que había provocado la ira de su padre al casarse con un perro quien horrorizado la lanzó al mar y cortó los dedos cuando trató de subirse nuevamente a la barca miren aquí hay como una estas son mitologías ¿no? senda y lo que significaba ¿no? el espíritu del agua senda aquí estamos en Pumamaki que este es un mapa de el sendero de este parque de este sendero ecológico perdón de este el lugar miren la bajadita nada más es es bien hermosa es hecho de maderita por acá tenemos un primer mirador que queremos visitarlo y pues nada una cascadita que viene así acá estamos en un primer mirador que pues de aquí ya se puede observar gran parte del sur acá está a mis espaldas el panecillo amigos miren hermoso y se ve algo también del centro histórico acá se ve incluso un un panorama más claro ¿no? el panecillo acá tapado por las nubes estaría el Cotopaxi aquí está el Cincholagua amigos pero igualmente no se puede divisar está tapado con neblina y acá está el Antasia con 5758 metros sobre el nivel del mar los volcanes que se ve en Quito pero en un día muy despejado en un día muy claro vamos vamos conociendo más vamos conociendo más tendremos que seguir descendiendo claro que sí miren que por acá es como una especie de bosque pero que tiene senderos de madera bueno por allá no sé por cuál decirme si por allá o por acá no sé si esta es la subida la bajada pero vamos a descender por aquí y se escucha el agua miren cómo se escucha el agua claro esto está ya previamente arreglado esto ya es artificialmente que ponen el sendero de las rocas pero igualmente se ve hermoso igual aquí miren el agua que se va por esa reja miremos miren aquí una posita hecha artificialmente también pero que se ve muy hermosa se ve muy bonito muy refrescante que bien y que hermoso se ve un lugar descontaminado un lugar para que las aves los animales las personas podamos alimentarnos del agua que mal hacemos en contaminarla amigos así que el mensaje de este video en sí es para recapacitar un poco y cuidar el agua cuidar el agua del planeta así que pues así hagámoslo amigos miren qué hermoso vamos a a este lugar miren qué oscuro se puso es como un puente hecho de puro de puro de estos de juco de puro de estas ramas conoce los frutos quiteños en los bosques vamos a acercarnos más en los bosques y quebradas podemos disfrutar de frutos silvestres como la mora la uvilla el taxo la guava el capulí el tocte el mortiño y el motilón el mortiño sí sé que es ese moradito incluso lo utilizaron recientemente para la colada morada porque se le da ese color ese color único a la colada morada miren el senderito es súper agradable para venir en amigos una relación que tengas trae la pelada acá amigo trae la pelada acá te aseguro que este es un lugar romántico para aquí aprovechar y darle un beso wow acá hay una especie de un mirador pero qué hermoso miren acá estamos sentaditos ya aquí pues un lugar chévere para reunirse entre amigos conversar en medio también de la naturaleza del bosque súper agradable y también como te dije trae la pelada y pues háblale algo romántico si está en ti o solamente el lugar lo dice todo así que amigo anota ese tic vamos miren mis amigos dice que en este bosque mágico en este sendero en este mágico sendero encontrarás una gran variedad de flora y fauna y saben que ya no quiero bajar por este ese es mi gran debilidad se podría decir mi gran fobia la culebra boa si tienes espacios verdes siembra plantas nativas será el hogar de muchas especies de animales vamos a tratar de concientizar un poco a la población podemos sembrar un arbolito así miren podemos sembrar un arbolito así uno así si tenemos si tenemos un jardín si tenemos un lugar donde poder hacerlo hagamos eso amigos miren chicos miren muchachada algo que puedes hacer con botellas reciclables esto es algo ornamental puedes formar así plantitas para tenerlos de odorno en tu casa en un patio que se yo en en un balcón se ve hermoso a la misma vez que estamos sembrando podemos también hacerlo con plantas medicinales sería muy buena idea si se dan cuenta es hecho de una botella si no tienes la comodidad de usar una maceta así que tampoco son tan caras podríamos hacerlo con botellas de cola que ya están desechadas que muchas veces ya no las utilizan podemos hacerla así le abrimos la pancita y por aquí ponemos tierra y podemos hacer eso acá hay plantas también conocidas bueno acá no tienen nombre no les voy a nombrar pero aquí está la ovilla que es un frutito que por aquí pues cuando ya está listo lo bota esta es la selga amigos que siempre o si la hemos utilizado para hacer sopas y aquí está la famosa lechuga que se las de conocer ya que pues dudo que no hayas comido una hamburguesa entonces esta es la lechuga podemos sembrar así también si deseamos de la espinaca miren la forma de la espinaca que hermosa creo que las primeras plagas también eran espinacas acá tenemos más lechuga acelga acelga solo que es otro tipo creo de acelga esta pero no deja de ser acelga luego me llamó la atención por aquí si tenemos en la parte de adentro como una especie de vasijas algo así bien chévere para no sé tipo bar así pero me gustó este lugar miren incluso acá hay palomitas comiendo miren no quiero espantarla porque está comiendo pero miren es ella les han puesto como unas casitas para que ellas se alimenten no quiero espantarte mami miren qué bonito le tienen ahí acá hay otra ahí está alimentándose ya ya me voy acá hay un lugar también para que ellas puedan tomar agüita esas cosas podemos hacer mis queridos amigos nuestros jardines son amigables con la vida silvestre te compartimos unas acciones puntuales que puedes poner en práctica miren como les digo puedes ponerle así si tú tienes un patio un lugar así puedes ponerle para que ellos se bañen ellos a veces llegan con calor y pues no pueden para brindar agua a las aves que nos visitan podemos colocar recipientes en lugares como balcones o pedestales para que las aguas tomen para que las aves tomen un baño y se refresquen es de gran utilidad una pileta o pequeños platos como esto que está acá miren también podemos alimentar a las aves de esta forma colgando un madurito en una rama poniéndoles en un pedestal los plátanos choclos papayas naranjas y sandías atraen a especies de aves como los tangar los como las tangaras los guaira guaira y uclos gorriones y mirlos miren las semillas como el maíz el morochillo son aprovechadas por gorriones tórtolas y giljeros que hermoso podemos cambiar amigos podemos hacer algo algo así como les mostré como tenía ahí también puedes hacer así con un con un tanque con un tanque de agua de plástico miren como le han hecho acá le han deformado le han hecho huecos y le han abierto para que las plantitas salgan por ahí aquí tengo una pregunta para ustedes amigos una pregunta pues muy importante que va a ayudar a cambiar la conciencia de muchos yo sé ¿cuánto tiempo crees que tarda un empaque de Tetra Pak en descomponerse? si te digo que 10 años es mentira si te digo que 20 también se demora aproximadamente 30 años amigos aquí está el dato por favor ser un poco más conscientes mejor recíclalos el Tetra Pak es usado como materia prima para la construcción amigos y ya vamos a ver algunos ejemplos que tenemos por acá ¿cuánto tiempo crees que tarda en descomponerse una botella de plástico expuesta al sol? miren lo que tarda de 100 a 1000 años aproximadamente mejor reutilízala como una maceta o también como un juguete podemos hacer podemos hacer eso como habíamos visto las macetas que podíamos sembrar alguna planta podemos utilizarla así ¿y cuánto tiempo crees que tarda descomponerse un frasco de vidrio? pues de 100 a 4000 años aproximadamente por favor mejor reutilízalo el vidrio conserva el aroma de los alimentos seamos recicladores amigos por acá miren una cortina podemos reciclar botellas y miren y hacerlo así hacerlo de esta manera que se ve muy padre muy bonito esta es una pared hecha de botellas amigos de pura botella si se dan cuenta miren también podemos hacer una especie de adornitos con la colita con el rabito de las botellas y unirlos con una con hilo con piola o con esas cositas de plástico que venden en las ferreterías que son para sujetar aquí este es el área de burbujas y aquí hay algunos manquetes donde hay una burbucha dentro del agua dentro del agua ven vamos 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 aquí hay un espejo también si jalas esto así así no 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 ahí está la burbuja ahí está la burbuja hemos visitado el área de burbujas aquí en el buceo del agua vamos aquí hay en la entradita hay una una especie de los dos tubos que sube la burbuja así no increíble super aquí nos estamos moviendo amigos en el ascensor y miren cómo está la ciudad cómo se ve cómo se ve qué hermoso qué bien y nada vamos a ver ya lo que nos queda por acá cuarto el cuarto el tres este aquí es el cuarto para ir a este acá eso queríamos venir hasta acá miren también es un lugar muy bonito muy agradable miren acá se ve incluso más cerca lo que sería el panecillo que está ahí acá hay un una especie de parquecito para para poder disfrutarlo así caminándolo con igual plantas con arbolitos qué bonito esto qué agradable visitar estas partes que tenemos aquí en Quito que tal vez no conocemos pero que yo te estoy dando información para que tú las visites esta puerta está cerrada sí pero acá hay juegos para niños también acá se ve más de cerca este es el ex penal García Moreno la cárcel que ya no está en funcionamiento y se trasladó a esta cárcel a la Atacunga pero se ve este edificio sino que lo utilizan ahora como museo recuerden que tenemos un video también de la cárcel del ex penal que estuvimos grabando adentro que ahora lo utilizan como museo y pues que lo chequen ya superan las 100 mil visitas y se los agradezco a ustedes amigos esto es simplemente un mirador que puedes observar de aquí la hermosa ciudad de Quito el sur San Roque está el mercado de San Roque está allá aquí me he encontrado con una esfera una esfera llena de agua amigos ahí está ahí están como volcanes acá no sé no te sé cuando gira bien bien mis queridos amigos hasta aquí llega el video el día de hoy recuerda que si te gustó apoyarme con ese gran like recuerda si eres nuevo suscribirte activando la campanita de notificaciones para que te lleguen pues todos mis videos y bueno espero que te haya gustado de verdad hoy hemos hecho un video de cómo concientizar un poco cómo poder aprovechar los elementos reciclables cómo poder cuidar un poco el agua me despido con un próximo video donde nos estaremos encontrando muy pero muy pronto mis amigos hasta entonces pásenla muy pero muy bien chao y todo chau y todo chau hasta luego